La lección de las iniciaciones. Creo que hay gente nueva, no sé si tendré que repetir algo de lo que dijo el otro día, porque no nos entenderíamos. Será por supuesto que la lección anterior está sabida. Y si no está sabida, decimos unas primeras frases. Solamente frases porque ni siquiera pueden tener un contenido profilinal serio. Se trata de que el hombre, desde siempre, el hombre que conocemos por la mitología, ha tenido curiosidad por su alrededor y por el piso superior. Por el miedo, por el terror, por la observación de la naturaleza, ha descubierto que arriba del hombre, el piso superior, porque lo observarán los cielos o el olimpo, habitan puertas mucho mayores que las que él puede controlar. Y estas puertas poco a poco cobran vida y personalidad y se llaman los dioses. Bueno, y el hombre que va por la vida y por la tierra, observando la naturaleza, esto es importante, en ello insistiré hoy, se pregunta que a ver si él que conoce la naturaleza y que sabe tantas cosas, puede saber algo, o asomarse, por ejemplo, al misterio de la divinidad. ¿De dónde viene el rayo? ¿De dónde cae la peste? ¿Cómo vienen las epidemias? ¿De las aguas que inundan la tierra o las tierras? ¿De dónde vienen? Está claro que estas son puertas que el hombre no controla. Y el hombre se pregunta, ¿ese lugar habitado por dioses, por hombres súper fuertes, dónde vienen las puertas que dominan la naturaleza y que nos dominan a nosotros? No puede ser visitado. Y la mitología poco a poco va respondiendo que sí. El hombre puede asomarse al misterio y al habitáculo de los dioses. Se puede asomar. Y se hace un primer descubrimiento. Ya en el paleolítico. El hombre se asoma al misterio de los dioses con la muerte. Esto no significa ni mucho menos la inmortalidad. Significa que la muerte quizás sea un punto en el cual el hombre se asoma a las alturas de los dioses y al final luego a lo mejor se muere del todo y no ha pasado nada. Pero sí la muerte es una forma de llegar a los dioses. Hay otras formas. Y a medida que el hombre avanza, responde de esta manera. Estoy simplificando la visión del otro día. Responde de esta manera. Sí, la iniciación. El hombre puede ser iniciado. Puede ser conducido al descubrimiento de los caminos secretos que llevan hasta la habitación de los dioses. Por eso pintábamos el otro día la situación como dual. Y que decíamos que como método esto funciona, el hombre está abajo, está aquí, y está envuelto por una naturaleza y por un mundo que se llama el cosmos. Y este cosmos del hombre es el que condiciona al hombre y el que el hombre domina. En el que el hombre vierte sus fuerzas y las recibe a la vez, evidentemente, del cosmos. Pero sin embargo, de no sabe dónde, llegan unas fuerzas mucho mayores que interfieren en su situación. Y poco a poco el hombre coloca arriba de sí, por lo tanto habrá abajo y arriba la naturaleza y la sobrenaturaleza, un lugar donde están los dioses. El hombre se pregunta, como es curioso por naturaleza, el hombre dice, pero no se puede taladrar y pasar por aquí, no hay un camino que debe hasta aquí. La primera respuesta es que sí, la muerte. Pero como el hombre se conforma con la muerte, además los muertos no hablan ni vienen a decirnos qué ha pasado, el hombre sigue preguntándose. Y además de la muerte, el hombre puede practicar un agujero y asomarse por lo menos una vez, a ver qué es lo que pasa con los dioses, o incluso a dominarlos. La magia tiende no sólo a asomarse, sino a hacer propicios a los dioses, de forma que Dios no actúe contra el hombre. El hombre se puede asomar y se responde con la palabra la iniciación. Iniciación. Es decir, que por propia naturaleza, por su propia fuerza, el hombre no tiene una escalera por la cual pueda encaramarse y asomarse al misterio de la divinidad, de los dioses poderosos que viven y reinan allá arriba en el Olímpico. Pero sin embargo, digo que ya en el paralelio, en el Olímpico, el hombre va descubriendo que sí, que hay formas de asomarse ahí. Formas, y además que estas formas son impartidas por personas. En antropología mitológica, esto se llama el chamán. El chamán es aquel brujo, sacerdote o sabio, que es capaz de conducir hasta la divinidad, porque él sabe el camino. Junto al chamán está el brujo, puede estar también el sacerdote, evidentemente es un chamán el sacerdote. Están los muertos, esta clave, lo hemos dicho, estos son los primeros que aparecen, los muertos han sido conducidos, siempre hay mensajeros de los dioses, cuando eran los muertos, hasta los territorios de los dioses. Esto es tan largo y tan serio, que ya recordé que en la Edad Media, estos son los cristianos ya, nuestros abuelos, cuando se morían, sabían que el camino que hay desde aquí, hasta la divinidad, hasta el cielo, fue un camino muy largo, muy largo, y puede uno perderse por ese camino. Quizá habría que volver a estas teologías, por lo menos en el sentido de humanizar un poquitín el más allá. Cuando el hombre se muere, emprende un camino que puede ser largo, hay que darle víveres, la religión antigua estaba, ponía víveres al lado de la tumba, por ejemplo, o hay que acompañarlo, por ejemplo, haciéndole ver que está muerto, que a lo mejor no lo sabe, esto se hace llorando, o haciendo un funeral, o acompañándolo a través de la mierda, por ejemplo. O pompos, el que acompaña a las almas. Es decir, que este camino es difícil, si tú te mueres, y te quedas solo, te pueden morir de frío por aquí. El camino es difícil de encontrar, a llevar víveres, y a llevar un día. San Guillermo, en nuestro caso. Bueno, pues esto es tremendamente antiguo, porque resulta que los muertos mismos, que son los que se asuman ahí, tienen dificultades. Fíjate, en vida lo que sea. Bueno, pues en vida, no queda más remedio que, ponerse en manos de alguna asociación, cuando un iniciado maestro, un lujo, un chamán, un sacerdote, que te conduce a escuriosos, que también los muertos, deben ser acompañados por sacerdotes, ¿no? Ustedes se han fijado en la prensa, en nuestros días. Toda la gente, la que tú conoces, y la que no conoces, muere, habiendo recibido los santos sacramentos. ¿Tú qué lo sabes? El 50%, ¿no? Pero se pone en la esquela, no sea que le haga falta. Ya está. El guía. Es que estas cosas han durado dos millones de años, las llevamos en la sangre, no las podemos ignorar. Nadie quiere morir sin sacramentos, o sin un cura al lado, o sin una cruz, siempre un símbolo religioso. ¿Por qué? Hombre, bueno, en el fondo date esta realidad, es que cuando uno muere, entra en un territorio privativo de los dioses, que le llamamos la religión, el territorio religioso, y para ello necesitas estar bien con los dioses, o tener un guía que te guíe. Estos hombres saben siempre cuál es el camino de los dioses, incluso, como en la bibliografía, es de llena de chamanes, que han estado, han hecho el viaje, se habla del viaje, y han vuelto del viaje, y saben entonces, cómo hacer para conducir al hombre hacia los dioses. Esto se hace, digo, a través de unos ritos, decían, acuérdense del año pasado, los ritos son la capacidad que el hombre tiene para manipular el tiempo y el espacio, de forma que se hagan presentes realidades que fueron de otros tiempos. A través de un rito, yo puedo asistir a los días primordiales de la creación, cuando Dios amasaba con sus manos las estrellas y la tierra. ¿Puedo yo volver a eso? Sí, sí, con un rito, con un ensalvo del tiempo, el túnel del tiempo, y te lleva, el cristiano está lleno de esto. Cuando tú vas a misa, ¿a dónde vas? Asistes al sacrificio de Cristo. Pasan un grado de dos mil años, te colocas al lado de Cristo, en su único y eterno sacrificio. No hay más, del chamán, del sacerdote, no hay más que ensalmar el tiempo, concurrar el tiempo, congelarlo, y te conduce de su mano, ritualmente, de esos ritos mágicos, hacia una situación que se vio una vez por todas, y que nunca jamás se lo deberá repetir, mediante vez, por ejemplo, la creación o la redención, etc. Hoy tenemos que explicar, pues dicho esto, dicho y supuesto que esto se sabe, vamos a pasar a lo que es la iniciación. Hemos dicho que es el intento, digo el intento para ser discreto, ustedes dirán, bueno, y se logra o no, esto lo sabe cada uno, no toca explicarlo aquí, pero el intento de conducir al hombre desde la vida, no en la muerte, sino antes de la muerte, desde la vida, conducir al hombre hasta el territorio de los procesos, eso se llama iniciación. La iniciación comporta siempre un maestro, segundo, una ascética, ahora la explicaremos, tercero, un conocido. Esta terminología es otra vez de Eliade, el maestro es el didáscalo, suelo usar siempre de una terminología griega, didáscalo, la ascética es asquetique, o dominio de sí mismo, me permite porque estoy sudando y tengo, ascética significa dominio de sí mismo, y conocimiento significa iluminación de la mente. Es fundamental que las tres cosas se den juntas, porque si no no funciona. Sin un maestro no puede haber iniciación, repito, iniciación significa que te enseñan el camino para entrar en contacto con la divinidad. Para aquellos que practican el cristianismo, que recuerda que el cristianismo está empapado de estas ideas, quieres encontrarte con Dios, pues el cura te lleva, te dice una misa y ya estás en contacto con Dios, a través de un sacramento, que es un grito también, son iniciaciones. Y el bautismo, desde luego, que vamos a explicar algún día seriamente, fue durante tres siglos, porque un poco pre-constantiniano, un grito de iniciación. El cristiano, largamente, en el nunca tecomenado de dos o tres años, era iniciado en los misterios cristianos, lo cual le capacitaba para ser conducido hasta la presencia de Dios y asistir a la realización de estos días. Un didáscalos, una asquietica y una gnosis. La gnosis fue famosa porque los gnósticos son justamente aquellos que patrocinan y pregonan la necesidad de la gnosis, del conocimiento por el tiempo. Un maestro, ya está explicado, el maestro ha de tener, lo primero, experiencia propia. Un chamán que no ha visto nunca a Dios, no es nunca chamán. Nunca. Verá a Dios, hay mil maneras de ser chamán, puede ser una experiencia especial, una experiencia de Dios, que llamamos hoy. Pues es un éxtasis, una visión. Ya se les decía que todos los locos, parece que son gente que se han asomado a la otra parte, pero han sufrido tal confusión de cables que al venir vienen tocados. Los locos serían, pues, gente iniciada en realidad. El sacerdote, el chamán, sí es un iniciado porque, bueno, porque ha tenido experiencia de Dios. Puede ser un muerto resucitado, un ser reencarnado, evidentemente. Puede ser un hombre con una larga experiencia. Puede ser un hombre que conozca los secretos de ciertas hierbas para provocar la hipnosis o la borrachera. Son formas de iniciación. No hay que... Quizá la famosa droga de hoy, el esereto de eso, son sustitutos que ahora nos vienen de antigüedades remotísimas, ¿no? El hombre cansado de la vida de cada día, la juventud aburrida, pues intenta una iniciación. No, simplemente por vías equivocadas, está claro. Pero, que la hipnosis, que la droga, que la manipulación de las hierbas, de los brujos, de los chamanes, te ponen en un estado de trance en el cual tú experimentas cosas, objetiva o subjetivamente, experimentas cosas que están más allá de las normales y naturales experiencias. Esto es un dato que conocen todas las religiones de Dios. Una vez que el hombre ha tocado a Dios o ha visto a Dios, puede constituirse en maestro. Los romanos a estos maestros le llamaban una palabra hermosísima. Estos hombres saben el camino que va de aquí, ya o sea, tienden el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Son pontífices. 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 Índica creador de puentes. Así los pontífices del Papa, Pablo II. Esto quiere decir que nos construye el puente o lo destruye. Nos construye el puente para que por él podamos saltar entre el río que nos divide en esta línea de lo natural a lo sobrenatural del hombre a los tibos. O sea, que el chamán en ciertas religiones, la religión romana pre-cristiana, es la palabra del romano. Se llama pontífices. El pontero que hace el pontero. Una vez que el maestro con experiencia, el maestro siempre impone una ascética. Esto sí que es importante saberlo porque hoy lo hemos perdido de vista. Si tú quieres llegar a una experiencia, a un conocimiento de la divinidad, a una agnosis, es indispensable una ascética. Aquel hombre que se dedica a ir por la vida según las cosas solicitan o rechazan y responder a ellas según solicitan o rechazan. Es decir, el hombre que va por la vida haciendo de su voluntad ley o de su placer norma de comportamiento jamás traspasará la línea que une o que corta el cielo y la tierra. Importante, ¿verdad? Deberíamos saberlo bastante más. Esto es siempre anterior a una agnosis. Aquel hombre que hace siempre su voluntad y dice que conoce a Dios no sabe de qué habla nunca en ninguna región de la tierra. Más que en la cristiana cuando ha perdido los papeles. Jamás. O sea que si un chamán se dedicara a hacer siempre su capricho dejaría de ser chamán y por tanto un sacerdote que hace siempre lo que le place no puede conducir a otros no puede iniciar porque un iniciado ha de empezar siempre por la etapa de la ascética del dominio tésimo. Del dominio tésimo. Ya con los griegos como ustedes saben los dominos de fritos órficos eran durísimos y aquí entra toda la teoría del sacrificio hasta la muerte incluso del sacrificio. El hombre que no es capaz de dominar su caprichón o incluso de disciplinarse o incluso de ayunar pasar a la fe no será nunca un iniciado es decir no conocerá nunca el camino que une al hombre con Dios posiblemente esto tiene más verdad de la que parece en principio de la que han dicho tanto tiempo las religiones de la tierra. El hombre que hace siente su voluntad que es un caprichoso y se permite todo lo que el cuerpo y el alma aquí no hay que ser Platón los poco iniciados creen que el cuerpo es el animal y el alma es lo espiritual el cuerpo y el alma son ambos criaturas que se están haciendo la ira no es el cuerpo y el alma el orgullo no es el cuerpo y el alma el ser espiritual y el malo así que el hombre que hace o en su cuerpo o en su alma en los dos siempre su voluntad nunca conocerá la unión con Dios nunca conocerá el camino que conduce a la divina esto quiere decir que para conocer a Dios se impone un dominio de sí por esto ustedes han visto que cito el cristianismo porque es la religión más moderna y además la que la conocemos más ustedes han oído hablar que como ya lo habrán contado que en la antigüedad cristiana cuando alguien se tenía que bautizar la dida G que es un libro de oro de finales del primer siglo la doctrina de los doce apóstoles dice que el día que es de bautizar el bautizando y el bautizador ayunarán tres días ¿y eso para qué? hombre para que puedan agujerear arriba si no a ese niño le van a tirar agua le van a lavar la cabeza le van a hacer nada más cosa que uno sospecha que sucede hoy en día bautizamos a mucha gente y no la iniciamos a nada a nada el ayuno es indispensable si el que bautiza y el que se bautiza no ayunan ayunar es una reducción una abreviación del código que dice hay que dominarse para otro ayunar será pues yo que sé aguantar a los niños tres días sin enfadarse para otro será darle cien pesetas a un pobre y para otro será pues yo que sé no ver televisión en siete días la cosa es que tú tengas un capricho y digas hay que ahogar porque esto me conduce a encontrar a Dios hay que ayunar antes de bautizarse antes de comulgar hay que ayunar hace pocos días hay que ayunar etcétera el sacrificio el dominio del cielo la ascesis la capacidad de decir esto no se hace esto abre caminos digamos que perfora taladra la lona que nos separa de lo divino según las mitologías que estamos explicando el cristianismo aprendería otras cosas que ahora no nos interesan pero vamos al tema es que aquí está vieron los griegos vieron el pitágoras por ejemplo el hombre de los números ya lo entendió vieron los griegos que aquí está una terrible y estupenda realidad del hombre y es que el hecho de que el hombre llegue a descubrir a Dios a través del dominio de si esto significa que el hombre necesita purificarse para encontrarse en Dios es decir el hombre que dice yo antes de ir a Dios he de lavarme bautismo yo antes de hacer tal rito he de ayunar por ejemplo antes de comulgar antes de recibir a Dios está entendiendo que en él hay cosas que no funcionan es decir que el camino que conduce hacia Dios empieza por reconocer que el hombre no es un ser perfecto eso es fundamental pongámoslo al revés el hombre que cree que él es perfecto y que lo que él hace es lo mejor y que cuando tiene ganas de comer ha de comer cuando tiene ganas de dormir ha de dormir cuando tiene ganas de dar una bofetada ha de dar una bofetada cuando tiene ganas de hacer flotar sin que los de amonar los hace explotar el hombre que entiende está así este hombre es el que está con la bautismo es el centro de sí mismo esto nunca llegará más allá de sí no dejo a Dios así que la tesis es perfecta para que el hombre busque a Dios ha de suponerse que el hombre no tiene a Dios que el hombre no es Dios y entonces esto se traduce de forma práctica diciendo claro es decir yo no soy Dios y por tanto tengo cosas que no son buenas es decir que no son buenas cuando pegas sin necesidad o sin razón estás equivocándote cuando gritas sin razón te equivocas cuando matas sin razón casi siempre lo es te equivocas cuando todo esto hay que reconocerlo y hay que empezar siempre abreviando no hay que hacerlo todo de una vez pero por ejemplo por ejemplo no enfadarse o disciplinarse o abstenerse de carne por ejemplo todo esto son estéticas que al hacer ver al hombre que él no es perfecto que él no es norma de vida para sí mismo le lanzan hacia adelante primera consecuencia por tanto la iniciación enseña que además de un maestro has de tener una estética un dominio de ti los que no se saben dominar nunca encuentran a Dios y por qué no encuentran a Dios porque el hombre que se domina es el hombre que reconoce que él no es el Dios de sí mismo sino que al ser imperfecto está buscando a Dios más allá de sí mismo por esto es necesaria la estética y cuando un hombre se domina a sí mismo nace en él el conocimiento la agnosis por esto dirá Pitágoras que todos los sabios o no lo son o son dueños de sí mismos habría que hacer en vista de sabios incluso hoy en día el sabio se dice que es sabio o no lo es o es antes que sabio dueño de sí mismo la ciencia el saber no se da a los hombres que tienen su propia vida enturbiada con sus propios caminchos a eso no se les da el saber nunca por tanto un hombre que no se domina a sí mismo nunca es un sabio con lo cual juntaban los griegos el saber pero estaba bien porque ¿qué es el saber? si tienes un buen guía ya ven que esto se complica un poco ¿verdad? vamos a buscarnos un buen guía y después además a lo mejor durante 50 años le damos una buena paliza cada día una buena disciplina o un buen ayuno o nos aguantamos el mal genio y al final se te da el conocimiento ¿el conocimiento de qué? de que dos y dos son cuatro Pitágoras tiene y hace sí porque los números son de serie de las cosas pero no esto lo dejamos ¿qué conoce? bueno pues conocer el secreto de las cosas ¿cuál es el secreto de las cosas? y hay que hacer una pregunta anterior que el año pasado ya tocábamos un poco ¿o es que las cosas tienen secreto? ¿no tienen secreto? tú coges una manzana abres una manzana te comes una manzana y es una manzana que se ve bien manzana tú eres una persona ves una persona la miras la tocas te haces amigo de ella de aquella persona ya está la persona no las religiones sostienen siempre que las cosas no son lo que muestran las cosas no son lo que muestran o de otra forma fenomenológicamente las cosas muestran lo que no son y las personas también muchas veces las cosas muestran la cara por donde casi no son lo que de verdad son lo esconden porque las cosas tienen secreto y la agnosis significa conocer el secreto de las cosas ¿cuál es el secreto que tienen las cosas? pues el secreto que tienen las cosas es aquella realidad que las hace ser lo que sea y que no se percibe con los sentidos ya estamos en medio toda agnosis es metasensual es decir está más allá de los sentidos y entonces si el secreto de las cosas aquello que hace que las cosas sean lo que son no se percibe con los sentidos esto quiere decir que los sentidos no perciben la verdad de las cosas la verdad con lo cual se impone otra vez ahora en el círculo la estética cuando tú entiendes que los sentidos son la dimensión de las cosas por ejemplo lo que yo veo es lo que hay que ver cierta ciencia superficial lo están diciendo por aquí lo que veo es lo que hay que ver y lo que no se ve es porque no hay que verlo porque no existe este hace en sus ojos la medida de las cosas lo que se ve existe lo que no se ve no existe el alma se ve no pues no existe las ideas se ven no pues no existe el amor se ve pues no existe lo que se oye lo que se oye lo que hay que oír lo que se oye está lo que no se oye no está si no se oye gotear agua es que no goteaba entonces una persona y dices me gusta lo que gusta es lo que gusta ahí está el secreto de la persona no me gusta pues no te gusta ahí está el secreto de la persona ven como la estética ahora se impone otra vez los sentidos te acercan a la superficialidad de la cosa a la cáscara de la cosa no al corazón de la cosa por tanto se impone la estética y aprender a entender y mirar más allá de los sentidos porque justamente los sentidos en los cuales tú crees tanto que puede ser incluso materialista el materialismo es sensual de los sentidos sensuales de sensus el sentido el materialismo el decir pues esta mesa existe aquí no hay nada el cuerpo existe el alma no la veo cuando tú te fías de los sentidos estos sentidos de los cuales tú te fías tanto te están interpretando acercando a ti solamente la cáscara de las cosas el ser de las cosas no lo percibes por los sentidos por tanto se te impone un dominio de los sentidos por ejemplo voy a ver si cerrando los ojos veo mejor esos tipos de un inicial el sensual el orgulloso del sentido el no acepta dirá no yo abro bien los ojos para ver bien porque cuando abro los ojos es cuando veo en cambio el que ve de verdad dirá no yo cuando veo bien es cuando cierro eso es un inicial este está llegando al corazón de las cosas por lo menos ya he dicho una verdad si cuando ves bien es cuando cierras los ojos estás diciendo que lo que hay que ver de verdad no se ve por los ojos y así es a ver si yo aislándome de todo ruido me encuentro a mi mismo esto ya se empieza a poner de moda hoy en día los fines de semana la gente que va de retiros por ahí o por la montaña a ver si aislándome del ruido de la ciudad me encuentro a mi mismo con lo cual estás diciendo que para encontrarte a ti mismo el cogollo de ti el secreto de ti hay que cerrar los oídos a ver si sin ruidos me encuentro a mi mismo a ver si sin tocar o sin desactivar a través de los sentidos los sentidos nos acercan las cosas por la cáscara es decir por aquello que muestran las cosas que no es lo que son para llegar a lo que son las cosas para llegar al corazón de las cosas hay que prescindir de los sentidos y para prescindir de los sentidos hay que dominar los sentidos es decir es que ahora he de cerrar los ojos aunque te apetezca ver he de cerrar los oídos he de cerrar el gusto por ejemplo en el ayuno entonces la ascética ayuda a la gnosis pero que la gnosis además es ascética el hombre tanto más sabe cuanto más adquiere más allá de los sentidos y al final que adquiere más allá de los sentidos el secreto de las cosas y cual es el secreto de las cosas que secreto tienen las cosas el secreto de las cosas es que las cosas tienen su ser más allá de lo que muestra este es el secreto de las cosas es decir las cosas son solamente invitaciones las cosas no son en sí las cosas son simbólicas lo que hace que una cosa sea es que sea simbólica una cosa que no fuera simbólica no existiría para que está aquí una desgracia para que tú a través de ella te embarques por ejemplo en un viaje en un viaje de estos para que está una una felicidad el gordo de navidad que te puede caer para que está para que a través de él no para que te tenga los millones en el bolso para que a través de él te adentres llegues a una zona que te estaba prohibida sin hacer la realidad por ejemplo el invierno el frío de estos días los días es una cáscara de cosas te invita a a ver si a través del frío tú logras descubrirte a ti mismo o logras preguntarte por qué está sucediendo tal cosa que te conducirá a la explicación de las cosas es decir las cosas que vemos en lo que vemos de las cosas no está la explicación de las cosas la explicación de las cosas está en lo que no vemos de las cosas por tanto lo que hace que una cosa sea no es lo que se ve de la cosa sino lo que no se ve de la cosa consecuencia lo que hace que una cosa sea no es visible y entonces ¿cómo se llega a lo que hace que una cosa sea? que es invisible ciertamente no a través de los sentidos sino a través de una iniciación todo lo que estamos diciendo últimamente la segunda parte es pura iniciación evidentemente el chamán a través de un dominio de ti y a través de una instrucción despertará en ti una agnosis no una agnosis una agnosis un conocimiento que más o menos puede centrarse en estas palabras repito cualquier director bueno a través de una cesis dura te conducirá a un conocimiento y por esto cuanto más nos acerquemos a lo que no vemos del mundo y nos aíslemos de la cosa exterior que es la cáscara más nos acerquemos a la realidad de la cosa entonces una agnosis una iniciación sin iniciación el hombre dice esto es un pino y basta esto es una manzana y basta y esto es un hombre de 80 kilos y basta esto es un no iniciado ahora cuando tú seas capaz de decir aquí tengo al lado un hombre de 80 kilos última vez simpático para qué será ahora te inicias ese para qué será es de iniciar la capacidad de preguntar cuando vas y ves un avión que vuela y dices un avión que vuela y por esto cuanto más nos acerquemos a lo que no vemos del mundo y nos aíslemos de la cosa exterior que es la cáscara más nos acerquemos a la realidad de la cosa entonces una agnosis una iniciación sin iniciación el hombre dice esto es un pino y basta esto es una manzana y basta y esto es un hombre de 80 kilos y basta esto es un no iniciado ahora cuando tú seas capaz de decir aquí tengo al lado un hombre de 80 kilos encima de simpático para qué será ahora te inicias ese para qué será es de iniciar la capacidad de preguntar cuando vas y ves un avión que vuela y dices un avión que vuela no eres iniciado pero cuando eres capaz de preguntar ¿por qué volará el avión? ahora te vas camino del iniciación claro te dará una explicación que otra vez será una cosa y dices bueno vuela porque el aire por encima de las alas corre más que por debajo de las alas sí pero y por qué cuando el aire por encima de las alas corre más se vuela otra pregunta y la idea de pregunta esto lleva a la iniciación una pregunta que les encadena otra pregunta y otra pregunta saber es preguntar con ello hemos terminado la clase saber es preguntar y ustedes ya saben que saber preguntar es muy difícil muy difícil preguntando uno se delata más que hablando en realidad que hablando ya se delata uno mucho entonces es inalá pero cuando uno pregunta no tiene cuidado está diciendo que no ha entendido nada por ejemplo no sabe por dónde se hagan saber es preguntar ahora te volve la vuelta digo que hemos terminado ya o sea que saber es preguntar sí ¿qué significa esto? saber significa saber que las cosas tienen razones pero no sabemos saber es preguntar saber significa saber pero saber ¿qué? saber que no sabemos saber que lo que se debe saber no lo sabemos tenemos que preguntar por tanto empezamos con lo mismo este hombre fino de hace dos millones de años se dijo por ahí arriba hay gente que se muere yo he corruido el rayo la lluvia hay gente que se muere ¿cómo se va? esa es la pregunta de la eterna pregunta ¿cómo se va? la respuesta no nos interesa interesa preguntar bueno pues silenciación es la capacidad de preguntar el hombre que lo sabe todo como el occidental del siglo XX está muriéndose es un moribudo el hombre vive cuando sabe que no sabe entonces cuando pregunta el que no pregunta el que no se maravilla de nada este es un hombre sensual va por la cáscara y se ha creído que la cáscara es lo que hay que saber es un ser de las cosas si cree que la cáscara es el corazón el hombre que sabe sabe que el corazón no es la cáscara y como él solamente ve la cáscara pregunta por el corazón saber es preguntar hemos de dialogar un poco sobre la iniciación luego veremos algunas iniciaciones otro día detalladas y concretas en religiones y se ve más claro pero hay que tener cuidado porque cada religión luego tiene sus formas de iniciación y el cristianismo tiene el bautismo y uno se puede preguntar bueno pero vamos a ver cuando un hombre se hace cristiano le hacen las catequeses lo preparan para el bautismo y luego lo bautizan le hacen una iniciación lo que pasa que hoy casi todos los sacramentos están vacíos de sentido es decir son cáscara sin cogollo cuando justamente un sacramento es cogollo sin cáscara tanto están pervertidos los sacramentos y por esto el cristiano se inicia y no lo sabe no lo sabe es un iniciado posee los secretos de las cosas pero no sabe que los posee o se cree que los secretos de las cosas son las cosas que se ven o sea que no es posible que una pregunta o una respuesta surja más allá de la razón es decir fluya a través del individuo pero sin tener conciencia de que el individuo de lo que sabe el individuo es decir que el ser se manifieste preguntando respondiendo es sencillo o ya no todo el ser tanto el ser como el ser ser más que uno pues se cree que sí que además toda la historia del hombre cuando el hombre camina más o menos bien cojeando un poco pero camina bien es una pura pregunta y en realidad si la vida del hombre se entiende como se toca como toca entenderse el hombre tiene intuiciones del ser no lo ve pero sabe que está sin ser iniciado incluso porque se podría preguntar vamos a ver y los iniciados por qué se inician porque están seguros de que no están en el mundo que toca por qué la gente se pone en la izquierda que ha recibido los sacramentos hombre porque sabe que esto conduce al mundo que toca ya que el hombre percibe de una forma metaconsciente o hoy inconsciente pero en la presencia del ser sus preguntas y sus respuestas ya decía Roy que en el subconsciente está justamente la religión esto es religión esto es religión otras prácticas las ideas de sentido no son religión claro un brujo que hace brujería sin ser brujo se engaña lo que esto hace mucho sacerdotes hacen de sacerdotes sin ser no dicen que hace y por esto la gente se extraña el mal guía eso es un mal guía hace perder el camino ustedes se acuerdan de aquel librito de Eche Homo de Nietzsche no si con Santo Padre de Eche Homo tiene una traducción estupenda y cita un trozo de Zalatustra Zalatustra es el querido de Nietzsche y Zalatustra un día se encuentra con estaba con unos alumnos unos discípulos que tenía y un buen día cuando los tuvo ya iniciados fíjense lo que debe hacer esto es otro tema que habremos de ver el maestro Zalatustra dice el maestro inicia unos discípulos enseña sus secretos y un buen día les dice ahora escuchadme era muy poco vosotros me buscasteis a mi pero os buscabais a vosotros esto esto está muy bien el hombre que busca iniciación real ya busca la explicación de sí mismo de potencia yo me toco y sé no pero no sé quién soy lo que yo soy no es lo que yo toco entonces no podría yo bajar a mis bodegas y saber esto no es el maestro vosotros me encontrasteis a mi buscando a mis esposos os pedisteis os entregasteis a mi para que os condujera hacia los hombres ahora os habéis encontrado ya vuestra tarea es matarme perfecto perfecto porque esto el maestro digo que en el próximo veremos cosas el maestro no es más que las cosas sintetizadas un pino es un maestro a través del pino vas a descubrir qué significa una desgracia es un maestro a través de la desgracia serás conducido a descubrir a su mundo nosotros ya hablamos del desafío ¿verdad? estás muerto ya de cansancia has caminado 40 kilómetros a medio trote te sientas ya agotado y en aquel momento te sale al encuentro un pastor alemán yo estaba a correr saltas tapias de 3 metros sin tocar yo jamás habría creído que no había que quedaban tantas puertas ¿quién te lo ha dicho? el pastor alemán sin el pastor alemán jamás habría sabido que después de 40 kilómetros al tote todavía podías saltar una valla de 3 metros sin tocar te lo ha dicho el pastor ha sido un maestro todas las cosas son maestras son sacramentos una desgracia sin esta desgracia por ejemplo yo qué sé sin los suspensos que nos dieron el estudiato hoy no sabríamos lo que sabemos o sin las bofetadas del papá fíjate que desgracia bofetadas pero han hecho de ti una persona que puede ir por la vida sabiendo algo por lo menos bien pues el maestro es igual todas las cosas la cáscara de las cosas es el iniciador es el chamán que nos conduce te dice una manzana ven para acá si la miras bien la manzana te cogerá de la mano te llevará al cobote de la manzana una experiencia de Dios ciertamente una persona si es buena persona te llevará de la mano y dice ven a través de mí te llevará lo que te dejará ahí ahora te encuentras con el maestro es igual me ha hecho la síntesis de la realidad mundana y el maestro salatustra dice vosotros os buscáis a vosotros y no os encontráis y me encontrasteis y yo os he llevado hasta vosotros ahora que estáis en el cojo ahora que estás en el corazón de la manzana ahora que eres sabio ahora que has curado bendice la enfermedad que has padecido son iniciaciones o sea que una de las cosas importantes es saber que las cosas que nos conducen al ser de las cosas habrán de ser despreciadas eso se llama moldes la religión es una de ellas hay gente que da la religión hace un dios esto no llega nunca la religión es una barca para embarcarse hacia dios lo cual quiere decir que cuanto más te acerques a dios menos religión tendrás y cuando llegues a dios llevarás la barca que hay quien está tan lejos de dios que necesita siete religiones para funcionar o siete misas diarias o sea está muy lejos después que has hecho la estatua rompes el molde la religión entonces la religión es un molde que hay que romper cuando llegas y que no llegas si no rompes no llegarás a ti si no matas al maestro si mamas del maestro llevarás toda la vida mamando no llegarás nunca a ti hay que matar al maestro hay que matar la religión para encontrar a dios por lo tanto los creyentes fanáticos que se acuerdan de la religión nunca encuentran a dios por esto toda la religión buena iniciática explica a ella misma que es un método para llegar la religión no es meta es vehículo esto ya no se ha respuesto hay que matar a dios unas preguntas a veces se comenta que la sociedad actual se va alejando de las religiones en uso en el momento sería eso un signo de que el hombre al avanzar se está poniendo un poco por encima de las religiones actuales y por eso las deja de lado yo le preguntaría al interesado porque aquí cada persona es respuesta yo creo que hay gente que se aleja de religiones porque está lejísimos de sí mismo o sea que pasa a religión sin saber yo hablo a nivel social parece que hay un alejamiento bastante general pero la sociedad no se aleja ni se acerca a dios la sociedad no es objeto de divinidad o sea que no es problema la sociedad tanto a izquierda como a derecha puede acercarse a dios hay que preguntar a cada uno tanto estamos embarcados y hay un fenómeno social de increencia porque el 90% de esta sociedad no cree pero que solo el 90% que ha perdido el mundo entonces hay que preguntar a cada uno yo diría que los hay que pasan de religión pues porque no le dan importancia y no han descubierto todo esto que decimos estos pasan de religión pero otros no otros pasan de religión porque pues están en una etapa más allá que también es religiosa evidentemente pero con menos manifestación exteriores menos cáscara más copollo una relación y preguntarle cuál es el copollo de la religión Cristo lo habla despontó totalmente el copollo de la religión es la relación amorosa con el otro no hay nada más de copollo todo lo demás no pertenece al copollo esta idea esta idea de que antes se creía más que todo esto yo creo que eso es muy difícilmente constatable porque una cosa es por ejemplo un país que hay una religión oficial impuesta que ya la gente cree ciegamente pero gente que crea auténticamente profundamente eso es muy difícil de medir si en una época hay más que en otra ¿con qué me refiero? relación y además no he dicho con la religión sino con las religiones yo no contestaría en plan lo paremos hay que preguntar a cada persona si es que la persona sabe contestar porque estos temas la persona misma los ignora de sí misma el tema es muy complicado cuando se trata del ser del hombre yo digo yo me enfado porque quiero y hasta ya lo tengo claro un momento a lo mejor no te enfadas porque como el caso de que se enamora me enamoro porque quiero no es verdad está muy condicionado el amor que tienes entonces el hombre para ser juez de sí mismo ya sé cómo se trata pues supongamos que pueda contestar entonces le preguntamos a cada uno ¿tú por qué no practicas? y si el 90% nos dicen porque pasan de religión porque ya sabemos que en esta sociedad socialmente como el 90% pues esta sociedad no es creyente y sabremos la causa y sabremos la causa que nos dicen los interesados la verdadera a lo mejor ni ellos pasan ahora en cuanto a que el ambiente social de increencia pueda deberse a un acercamiento a Dios que está por venir una forma nueva de religión esto posiblemente se podría afirmar está cambiando todo el entorno toda la cáscara religiosa está cambiando así y supongo que para mí eso sí hay dos fenómenos que ahora se notan muy fuertes uno es el fanatismo y otro es la indiferencia hay sectas religiosas donde usted ve fanáticos que morirían por su idea y hay indiferentes que está todo y mal pasando todo este fenómeno es ahora muy extendido es un momento difícil ahora para escuchar por eso están proliferando tanto sistemas nuevos religiosos incluso se exuman mitologías lo cual es muy bueno porque esto constituye el fondo religioso de la humanidad la fe que tenemos cada uno los que la tengamos de las raíces ahí dentro este es el humus de nuestros abuelos de dos millones de años en el cual crece cada uno para cada uno la forma religiosa pero siempre volvemos a lo que usted dice el individuo tiene que el tema de la religión es igual el personal cada uno el secreto de la manzana el misterio de la manzana coincide o tiene algo que ver es igual que el misterio del hombre por ejemplo el secreto del fondo si porque es el ser lo que pasa es que luego esto ya es mucha filosofía para explicar ciertamente evidentemente esta manzana que la voy a comer no ha llegado tontamente a mis manos tiene un secreto no solamente alimentarme que ya es eso supongo que esta manzana ha sido fabricada realmente para alimentarme bueno pues ya ya la manzana en sí ya no me lo dice me la tengo que comer yo para que llegue a su meta la manzana bueno y alimentarme y que alimentarme posiblemente yo que sé lo que mañana yo sentiré que a lo mejor no hubiese sentido sin la manzana pero es que ese sentimiento mío que yo debo a la manzana y que mañana exteriorizaré a mi hermano hará que mi hermano todo eso es la manzana no termina todo está encadenado no termina jamás no es inútil cuantas veces lo hemos dicho en mitología no es inútil que mi madre me concibiera a mí en primavera tiene un sentido ya para esto ya está dentro de mí o sea que el tiempo para mi consecreto ha terminado y por tanto no es insignificante que el calor viniera en mi madre cuando yo tenía tres meses en vez de venir el frío yo soy consumido en octubre el frío yo me he dado frío a los tres meses o me he sentido más frío pasa que todo eso ha quedado inscrito en mí pero todas las cosas tienen un ser que interfiere entre sí y que hace que la otra sea lo que no sería sin la primera y la tercera sin la segunda y la primera etc hay unos alimentos que si yo no los como enfermario no son iguales que no es bien así entonces siempre todas las cosas que se llama una antigualmente decía una determinación o determinismo pero no es determinismo pero las cosas vienen como deben venir el mundo está ordenado decían los griegos es un cosmos ordenado no hay azar es necesidad sí pero hay que entenderlo bien porque necesidad dicta determinismo y no es verdad porque el determinismo supone también en la fórmula si usted me pone el determinismo A más B lo hace si el determinismo es C es A más B pero en la B hay que destruirla otra vez B sub 1 y B sub 2 y el B sub 1 es la libertad humana en la fórmula del determinismo interviene la libertad entonces sí que funciona aunque determinismo significa unas causas naturales ponderables todas en las cuales el hombre es un puro paciente no eso no es verdad la libertad humana es uno de los ingredientes de la fórmula del determinismo entonces sí todo está determinado entonces todo está determinado indeterminadamente porque la libertad se determina indeterminadamente le puedo preguntar perdone usted es sacerdote en Italia conocía un periodista magnífico a nombre Tal Capi que escribió una obra no muy extensa titulada a las profecías de Juan XXIII no sé si la ha leído usted no 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 es que hay un apartado precioso en cómo fue iniciado Juan XXIII en Turquía usted sabe algo respecto a esa iniciación como dos cosas anecdóticas no más que nada tipo de iniciación cuál fue no 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 sé que en ese libro se ha visto de lo que me sona como usted ha dicho pero no sé absolutamente como no lo he leído no sé estamos hablando de iniciación fue iniciado de alguna manera Juan XXIII en Turquía además que en otras partes también he leído la idea lo que me gustaría ver ya un libro determinado lo que quería ver si esto es un curofismo o si realmente se hizo iniciar pero yo le conocía este periodo y uno me bastante bueno no creo yo que sea falso lo que escribe lo que hay que ver pues si es verdad que se hizo iniciar en qué se hizo iniciar porque uno puede hacerse iniciar por curiosidad o por afición como hizo el Iade por ejemplo en religiones determinadas yo también puedo irme a lo que sé al Perú al Machu Picchu y siquiera algún algún brujo desde hace 400 años que me inicie en su religión lo cual no quiere decir que yo me pase a su religión pero Juan Pettitre está en el lado del ecumenismo allí y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad fue anuncio era anuncio creo que era anuncio estaba en Izmir creo que allí como elevado en Izmir fue iniciado por los acusos ¿sí? por los acusos esta historia es un lento que quisiera conocerla profundamente pero sé que no tampoco la conozco más que de él gracias 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 bueno vamos a descansar muchas gracias por su atención bueno